Sí, estamos aquí en la gran misión Vivienda Venezuela. Hoy estamos haciendo una asamblea en obra. Esta obra que va a ser entregada en septiembre. Vamos a reunirnos por primera vez en la obra con las familias que ya están adjudicadas. Estas familias suman 320. Se trata de dos edificios de 20 pisos. Aquí vamos a tener apartamentos de dos habitaciones y de tres habitaciones, de acuerdo al tamaño de la familia. Hasta cinco personas pueden ser adjudicadas, una familia adjudicada en un apartamento de dos habitaciones y de cinco a nueve personas en un apartamento de tres habitaciones. Así que ya estas adjudicaciones están realizadas. Venimos hoy a este encuentro. Ellos ya han recibido la explicación del proyecto en cada uno de los refugios. Para acá vienen cinco refugios. Dos de coche, dos del recreo y uno de cafetal. Ellos vienen ahora a encontrarse aquí, allá a empezar a conformar ese colectivo, esa célula socialista que viene acá a las nuevas torres, aquí en el valle. Bueno, ahí empieza todo un proceso, ¿verdad? De socialización con su obra, del nombre que le van a poner, de qué cosa quieren que vaya en el parque, porque son dos edificios en L y en una plaza intermedio. Entonces eso va a permitir que ellos participen en todo lo que es el proyecto y sobre todo se conviertan en ese colectivo, en esa gran familia que va a venir a vivir junto aquí a partir de septiembre. Y eso es un proceso que no quiero que se encuentren aquí y empiece entonces ese proceso, sino que comience desde ahorita. Un proceso donde ellos se vayan convirtiendo ya en las comisiones necesarias de trabajo para asumir este colectivo. La palabra del comandante Chávez se está cumpliendo. El comandante Chávez ya ha logrado que más de casi 12.000 familias hayan pasado de su vivienda digna a refugio. Estas familias, 320 más, pasarán de su refugio, perdón, yo dije, de su refugio a su vivienda digna. Estas 320 familias pasarán de su refugio a su vivienda digna. Esto va a cumplirse en septiembre. Así vamos con todos los desarrollos en Caracas. En Caracas estamos construyendo 23.000 viviendas. El año pasado entregamos 4.000 viviendas. Este año vamos a entregar 23.000 viviendas. Estas viviendas con todo lo necesario. La conexión de gas, la conexión de agua potable, agua servida, drenaje, internet, la telefonía. O sea, todo lo que requiere una vivienda. Este proceso de entrega se está haciendo jueves a jueves. Así que un jueves de septiembre vamos a entregar las viviendas aquí en el valle. ¿Cuál es la inversión de la obra? 150 millones de bolívares es la inversión de esta obra para 320 viviendas. Importante resultar, ¿cuál es el avance que lleva la obra? Ahorita llevamos un 30% de avance. Es una metodología tipo túnel. El túnel nos permite construir piso y medio semanal. Entonces nuestros tiempos dan perfecto para entregar en septiembre.